En cuanto a alimentación se refiere, es muy sencillo. Tenemos dos caminos. Uno es el camino del placer inmediato de la autocomplacencia y ese camino nos va a llevar muy probablemente a visitar todas las clínicas, farmacias, hospitales y a vivir con mil pastillitas todo el tiempo. El segundo camino, este nos puede llevar con casi toda seguridad, claro que nadie nos puede asegurar nada, pero las probabilidades de que lleguemos a esto que les voy a mencionar son muchísimo más altas que el anterior. Uno en este otro camino puede llegar a jugar luchitas con tus nietos, puedes quizá correr un maratón, tener muy buena memoria y sobre todo ser independiente, poder caminar independiente, levantarte independiente, ser independiente sobre todo en la edad ya de 80, 90 años y demás. Todos aspiramos a llegar a cumplir 100 años pero en un buen estado. En mal estado nadie quiere vivir ni 60. Entonces creo que si bien está en nuestra genética, está en nuestro estilo de vida y está en nuestras manos y todo depende en qué camino voy a tomar en el plato de mi comida. No todo, pero sí gran parte depende de, está en el plato. Entonces hoy quiero platicarles de un doctor que se llama Steven Graff, Steven Pratz, perdón, Steven Pratz. Él es de la Scripps Memorial Hospital. Él curiosamente es un oftalmólogo, no es nutriólogo. Sin embargo, su pasión en la vida es la salud, la buena alimentación, la nutrición, el bienestar. Ya ha publicado varios libros. Entre ellos está este que el cual voy a compartirles a ustedes que se llama Superfoods, o sea, los superalimentos. Entonces me encanta, me identifico con él porque yo no soy nutrióloga tampoco, pero me encanta todo lo relacionado con salud. Y bueno, para variarles un poco el tema, que hace mucho que no les varió el tema, voy a hablarles de este que creo que a todos, sobre todo en este inicio de año nos puede interesar. Ese doctor Pratz dice que si nosotros incluimos los 14 superalimentos que les voy a mencionar, es casi garantía de que viviremos muchos años aunado con hacer ejercicio, estilo de vida, dormir bien, etcétera. Pero este es un factor muy importante. Entonces, bueno, creo que es bueno saberlo o recordarlo, porque quizás ya todos lo sabemos, pero que tanto lo llevamos a cabo. El superalimento número uno son los frijoles. Él dice que tomar o comer media taza a la semana es suficiente. Puedes, y los frijoles, está hablando al mismo tiempo de lentejas, habas, garbanzos, lo que son las leguminosas, que están llenas de fibra, que ayudan a proteger contra el cáncer, que ayudan al sistema cardiovascular, al sistema inmunológico, etcétera. Y bueno, recordemos que, como decía mi esposo, todos los alimentos tienen propiedades y nutrientes, todos. Y si me pongo a decir todo lo que tiene cada uno de los 14, hacemos este live de una hora, y no los quiero aburrir. Entonces, asumamos que por estar en esta lista están llenos de propiedades y que nos ayudan muchísimo a proteger nuestra salud de muchos órganos de nuestro cuerpo. El chiste está en variarle, en variarle y en cambiar, pero sí considerar estos 14 superalimentos dentro de tu dieta. El número dos, las moras. Este doctor les llama a las moras, las moras de la juventud. Las moras, por supuesto, sabemos, son las berries, esas chiquitas moradas. ¿Cómo se llaman en español? Se me va. Las frambuesas, la zarzamora, las fresas, todas esas moras. Y él recomienda una o dos tazas diarias, porque están llenas de antioxidantes, su colorido. Recordemos una cosa, entre más chica la fruta, más antioxidantes tiene y menos azúcar tiene. Y por otro lado, entre más pigmentada esté la fruta y la verdura, más fitonutrientes tiene. Los ingredientes fitonutrientes son los componentes químicos naturales que tienen las plantas o las frutas y las verduras y que sirven de antioxidantes. Entonces, a mayor color, mejor. Entonces, el número dos es moras. El número tres es el brócoli. El brócoli es así como la superestrella de todas las verduras. No solamente el brócoli, sino la familia de las crucíferas. Lo que son colistas de bruselas, la col morada, la coliflor, etcétera. Mark Pollan, me acuerdo que es un, es un, tampoco es nutriólogo, pero es investigador de nutrición y ha publicado muchísimos libros. Él, apasionado ahora de los hongos y las microdosis, etcétera. Él decía que si se anunciara el brócoli, bueno, que, 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 lo que no se anuncia porque no necesita anunciarse. Simplemente, él nos recordaba, si viene de la planta, hay que comerlo. Si está fabricado en una planta, hay que eliminarlo. Entonces, él estaba muy a favor de todo lo que son las verduras. Entonces, bueno, el brócoli, que es una maravilla, nos recomienda el doctor, ah, Prats, perdón, media taza de crucíferas al día. Media taza de crucíferas al día. Fíjense, el brócoli dice que en estudios que se hicieron, se comprobó que el 60% del grupo de estudios que tenían evitó que tuvieran tumores cancerosos. El 60% de los que consumieron durante algún tiempo evitó que tuvieran tumores cancerosos. Y pacientes que lo tenían les redujo el tamaño del tumor en un 75%. Por eso es que él dice que es la reina, el brócoli y toda su familia, la reina de las verduras. Este es un estudio que hizo la John Hopkins, la Universidad de John Hopkins. Luego, la avena. La avena, él incluye lo que es el, ¿cómo se llama esto que todos muchos? El amaranto, el arroz salvaje, el trigo integral, que son carbohidratos complejos, ricos en fibra y ricos en propiedades que ayudan a la digestión, tienen proteínas. Ahora, si lo combinamos con algo de leche, de almendras o de yogurto, algún tipo de proteína, todavía es mejor. Ayudan también a proteger el cáncer de colon. En fin, la linaza está también dentro de este grupo. Luego, naranjas, es la número 5. Las naranjas, él dice que, por supuesto, no en jugo, porque estamos consumiendo solamente el azúcar, sino las naranjas enteras, con el gajo, el pellejito, toda la fibra que tiene, y que incluyamos en naranjas todo lo que son toroja, mandarina, limones, los cítricos, que son maravillosos y vuelven alcalino todo lo que nuestro sistema. Recordemos que creo que en otro live hablamos de lo que es la importancia de mantener alcalino en nuestro cuerpo, porque si solamente consumimos alimentos ácidos, lo que son las proteínas, el organismo empieza a perder minerales y empieza a robárselos a los huesos. Entonces, eso no queremos y para compensar eso hay que mantener nuestra dieta alcalina, y que es alcalina, todas las frutas, las verduras, las hierbas, etc. Luego, número 6, salmón. Salmón de preferencia salvaje. Ya sé, es un poco más caro, pero creo que nuestra salud y la salud de nuestra familia valen la pena. Los salmones que ven baratos en el súper están hechos en un criadero y eso les dan un alimento de muy baja nutrición y nivel de riqueza. En cambio, el salvaje está nadando por los mares y tiene mucho más ácidos grasos, omega 3. El color es distinto, el sabor es mucho más rico y está lleno de propiedades. Entonces, incluye también el doctor lo que son las sardinas, la trucha, los ostiones, las almejas que tienen selenio, que tienen zinc, en fin, una serie de propiedades. Y ayudan a elevar el colesterol bueno. El atún, él también pone, incluye atún, pero de frasco de vidrio. Nada más ojo con el atún, porque por experiencia personal, el atún tiene mucho mercurio. Entonces, ojo con consumir demasiado mercurio. Y recordemos que entre más grandes el pescado ha pasado más tiempo en el mar y más mercurio hay en su cuerpo. Lo ideal es un pescado del tamaño del sartén de tu casa. De ahí a más chico es perfecto porque tiene muy, casi no tendrá mercurio por el poco tiempo que ha pasado en el mar. Entonces, luego número siete, la calabaza amarilla, la que nosotros identificamos como la de Halloween. La calabaza es redonda, grande. Es de las, también de los alimentos que más nutritivos tienen. Y tiene los carotenoides, que es el color amarillento, que tienen también las zanahorias, los pimientos, el camote, que es delicioso y está de moda. Entonces, los, y es súper nutritivo, súper nutritivo. Esta es de las más nutritivas que hay, la calabaza amarilla de Halloween. Luego, no sé cómo se llama, debe tener un nombre más científico que la de Halloween. Luego, la soya, por supuesto no la salsa de soya, eso si no, por favor. Sino la soya se refiere a los edamames, al miso, eso que sacan los japoneses en la sopa que proviene de la soya. El tofu, que a mí a lo personal no me gusta el tofu, pero que parece queso y es una proteína vegetal completa. Está lleno de isoflavonoides, que se convierten en antioxidantes y en estrógenos. Entonces, para las mujeres, que estamos ya en una cierta edad, nos cae bien consumir la soya en ese tipo, en esa forma. Luego, las espinacas es otro de los vegetales estrella por el color verde y todo lo que sea verde oscuro, las acelgas, las espinacas, los berros, lo que sea verde oscuro es sanísimo para el cuerpo, tiene mucho hierro y muchos pitonutrientes por la intensidad del color. Se acuerdan que son los químicos naturales de las plantas que nos dan el colorido y están llenos de antioxidantes. Antioxidantes, una vez lo tocamos en un live, si quieren pueden buscarlo, donde hablamos qué son los antioxidantes, pero brevemente es aquello que protege en cada una de nuestras células de ser destruida por los radicales libres. Entonces, todo lo que contenga vitaminas, antioxidantes, crean una capa, o por decirlo de una manera sencilla, que evita que el radical libre llegue y destruya, buscando pareja, otra par. Luego, el té, el té aquí incluye el té de la planta del té, que hablamos también en un live, el té blanco, el té verde, el té oolong, el té rojo y el té negro. Fíjense, por ejemplo, el té negro es un dato que yo no sabía. El té negro tiene 4 mil, una tasa de té negro, 4 mil componentes, de los cuales 268 mil son flavonoides y que son maravillosos para la salud. Una taza de té negro, aunque nosotros en nuestra cultura en México no estamos muy acostumbrados al té negro, también las infusiones tienen sus propiedades porque ayudan a la alcalinización de nuestro organismo, porque está hecho de hierbas y todo lo que son hierbas alcaliniza y es muy bueno. Entonces, ya sea té o hierbas. Y luego, 11, jitomates, los jitomates en todas formas y maneras, crudos, cocidos, en puré, en sopa. Trata de consumirlo lo más que puedas, tiene el licopeno, que es buenísimo para la vista, buenísimo para la piel, para proteger de la vista, en fin. Luego, número 12, el pavo. Ojalá lo encontremos el pavo de libre pastoreo, los que no tienen hormonas. Aunque la pechuga sea más chica, no importa. Ya en algunos superes ya las encontramos. Y que sea la pechuga sin grasa. Hay que comerla, de acuerdo al doctor Prats, de tres veces por semana, por estar rica en selenio. Luego, nueces, todo tipo de nueces. Ya saben, almendras, pistaches, cacahuates, avellanas, nueces de la India. Yo me acuerdo, conocí una vez un monje tibetano y me recomendó mucho el ajonjolí. Y además he comido así, en salsa o en aceite. Me dijo, mira, una cucharadita de aceite de ajonjolí, que lo encuentras en el súper y es baratísimo, diario, es buenísimo para la piel, para el pelo, para tu sistema, para todo. Entonces, yo tomo una cucharadita chiquita de aceite de ajonjolí diario, que te ayuda tanto por dentro como por fuera. Me dijo, en la crema revuelve el aceite de ajonjolí, lo cual hago. Y me lo pongo en el cuerpo cuando voy a nadar, me lo pongo en la cara. Este, en fin, que es muy bueno el aceite de ajonjolí. Luego, ya por último, ya llegamos al yogur. El yogur, obvio, que no sea de frutas ni endulzado con nada, ni tampoco los yogurts de dieta. Los yogurts que dicen sin grasa, están compensados o balanceados con azúcar. Entonces, no tienen grasa, pero tienen más azúcar que los otros. Entonces, es mejor o el té griego o mucho mejor todavía sería el yogur creado a base de vacilos en tu casa. Esos, los vacilos crean una protección natural contra infecciones en las vías respiratorias y en las vías urinarias. Es súper sano consumir una taza de yogurto o un yogur tamaño natural todos los días por cuestión de la flora bacteriana y por la salud de nuestro tracto digestivo. Entonces, bueno, sentirnos sanos y con energía está en nuestras manos. Está en nuestras manos, pero sobre todo está en nuestro plato de todos los días. Y, como dice este doctor Prats, en cada plato estamos decidiendo el futuro que tendremos el día de mañana. Gracias. Les vamos a poner la lista aquí abajo, escrita y compendiada. Y si les interesa, el libro se llama Superfruits del doctor Steven Prats. Ok. Gracias. Leo sus comentarios. Bye. Gracias. 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 Gracias.